Tú también eres tan bella, cuán luz y dulce amor. Los niños son tesoro, luces del cielo son. Luz, dulce, 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 demoras de aflicción. Glorias, 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 glorias del salvador. Tú también eres tan bella, cuán luz y dulce amor. Los niños son tesoro, luces del cielo. De gran saclar y rar, quiere que su luz y al dulce amor. Luz, dulce, dulce, dulce amor. Glorias, 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 glorias del salvador. Glorias, 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 glorias del salvador. Glorias, glorias, glorias del salvador. Glorias, glorias, glorias del salvador. Cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, que no se los impidáis. porque los tales es el reino de los hijos. Teo, desde 2014. ¡Gracias! Joyas, joyas del Salvador, esta bella es tan bella, cuando se llama. ¿Ya escucharon todos? Bueno, es una letra muy bonita, dice que son joyas del Salvador, los niños, eso es muy lindo, pero si no fuera mucho pedir, yo creo que es bien fácil el coro que cantan, ¿verdad? Joyas, joyas, joyas del Salvador. Si nos ayudaran a cantar esa parte, si nos ayudaran a cantar esa parte para que se escuche el coro bien bonito, al menos que quede ese recuerdo, que sea como una ofrenda para Dios y como un regalo que le vamos a dar al bebé, cantarle ese coro, ¿les parece? Levanten la mano los que están de acuerdo, cantar solo joyas, joyas, vaya, felicidades, gracias, de verdad, ahorita la vamos a poner nuevamente, y como es difícil que se prendan todas las letras, al menos esa parte, me gustaría que cuando comienza lo de joyas, joyas, lo dijéramos todos para que se escuche bonito, yo sé que ustedes cantan lindo. Los niños son de Cristo, Él es tu Salvador, son joyas muy preciosas, compran las dos, su amor, joyas, joyas, joyas del Salvador. Un poquito. Están en esta tierra, cuán lucidur, se amó, los niños son tesoros, pues que del cielo son, los repulgentes pasen, en horas de amor, en horas de aflicción, joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cuán lucidur, se amó, los niños son de estrellas, de grata claridad. Quiere Jesús, cuán lucidur, se amó, los niños son de estrellas, de grata claridad. Quiere Jesús, que anuncie al mundo su verdad. joyas, cuán lucidur, se amó, los niños son de estrellas, de grata claridad. Joyas, 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 joyas del Salvador. joyas, 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 joyas del Salvador. joyas, 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 joyas del Salvador. Los niños son de Cristo, por ellos el Salvador. Los niños son de Cristo, por ellos el Salvador. joyas, 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 joyas del Salvador. joyas, 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 joyas del Salvador. joyas, 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 joyas del Salvador. gracias por participar todos, pero es mucho mejor que la vez anterior sabemos que algunos amigos que no estaban con nosotros acompañándonos recién llegan, no sé si tienen alguna palabra para la familia Viera, pueden pasar adelante y si no, quizás vamos a proceder tenemos un evento de globos entonces, pero si quiere pasar alguien, igual el tiempo está disponible ¿o no? ¿nadie más? antes que nada, yo quería agradecerles de verdad a todos por haber venido este día, la verdad que teníamos que pensarlo, hacerlo así bastante familiar no más la familia pero ahora se siente bonito que estén todos acompañándonos así que gracias de corazón por estar acá, a todos a todos en general y la verdad que los que me conocen saben que soy un hombre bastante fuerte de sentimientos pero todo cambia ver un angelito inocente sufriendo tanto en estos días que Dios nos lo prestó me encarine mucho de él y pues él decidió llevárselo él sabe lo que hace no me quejo en ningún momento le he reclamado a Dios no le he dicho nada al contrario al contrario siempre he dicho desde el principio que se haga la voluntad de Dios y pues él sabe lo que hace tenemos que aceptar sus decisiones y si la decisión fue llevárselo sin ningún pecado completamente limpio pues él lo va a recibir en sus senos así que los planes de Dios son perfectos y él sabe la razón por la cual decidió llevárselo y yo creo que también a mí me ha enseñado una lección y los que me conocen saben para la lección así que gracias a todos por para haber venido este día bueno yo me pongo en el lugar de mi hermano como les digo yo ya pasé por ese momento tan duro lamentablemente lo mío fue lo viví de circunstancia de manera diferente mamá sabe mamá me acompañó una vez cuando me dijeron su bebé está muerto ella andaba conmigo esa vez cuando me dijeron porque a mí se me murió siempre en la calcita podemos decirlo igual verdad no tuve la oportunidad ni de mucho llorarlo porque ella quizás por darme fuerza actuó de esa forma ¿por qué está llorando? o sea me frenó verdad entonces todavía yo me recuerdo eso que ella me dijo o sea prácticamente no pude ni llorarlo en ese momento cuando me dieron la noticia o sea fue algo muy duro para mí vivirlo sola y tragarme mis lágrimas y todo eso pero igual son momentos que pasan gracias a Dios como le digo a mi cuñada Dios lo envió dio la oportunidad de que lo podamos tener con nosotros de poder decir en tal lugar está allí verdad en mi caso todo fue diferente o sea se me murió adentro me hicieron un negrado todo fue muy complicado pero igual el dolor es el mismo entonces yo puedo encenderlos a ellos tanto ellos que lo tienen como yo que no pude tenerlo en mis brazos ni nada de eso pero el momento igual es doloroso pero como igual dice mi hermano y lo admiro por lo que acaba de decir en ningún momento él le ha reclamado a Dios yo tampoco lo he hecho porque como dice la voluntad de Dios es agradable y perfecta y si él se lo llevó él sabe por qué lo hizo porque él va a estar mejor allá que acá verdad ustedes saben todos los que nos hemos quedado en esta tierra pues tenemos todos los momentos tan duros tan difíciles que nos toca batallar contra enfermedades contra problemas en cambio nuestro angelito pues ya está descansando en la presencia del señor y está lleno rodeado de paz y de mucho amor sabemos que no le falta el amor bueno como les digo ya tiene una primita adelantada ya verdad mi hijita y también pues los familiares que se nos han ido antes entonces ya está reunido con ellos no lo dudo y pues ahorita creo que viene el momento un poco más difícil pero como les comentaba que había un evento de unos globos son 25 globos verdad entonces no sé si los niños creo que los niños sí los niños que quieran participar tomando sus globitos ¿cuántos niños hay? solo son tres niños y alguien más que quiera participar con los globitos ¿cuántos niños hay?